¿Qué es el desarrollo infantil tardío? Los padres, los médicos y los educadores tratan de mantenerse al tanto de los hitos clave que los niños deben alcanzar a medida que alcanzan diferentes edades. Desde la edad de 8 años hasta alrededor de los 11, justo antes de la pubertad, los niños experimentan los cambios físicos y emocionales del desarrollo de la infancia tardía. Según los expertos, esto significa que comienzan a pensar de una manera un poco menos egocéntrica, se orientan más hacia los objetivos y establecen amistades más estrechas con sus compañeros, aunque es probable que los padres sigan siendo los lazos emocionales centrales. Para esta edad, también se espera que los niños comiencen un nuevo crecimiento acelerado que les lleve a la adolescencia, durante el cual les será difícil, permanecer en un lugar durante demasiado tiempo. Según la extensión de la Universidad Estatal de Ohio, el desarrollo de la infancia tardía marca el final del periodo de lento crecimiento entre el jardín de infantes y alrededor del tercer grado, emocional, física e intelectualmente. Hasta el final de ese último periodo, es probable que los niños estén poco coordinados y que no crezcan tanto en tamaño. Sin embargo, desde el tercero y cuarto grado hasta el final de la escuela intermedia, los niños comienzan a crecer de manera más robusta a medida que avanza la adolescencia, y las niñas suelen comenzar a madurar ligeramente por delante de los niños. Estos cambios físicos repentinos, que llevan a los años púberes de la escuela media y la escuela secundaria a menudo se ven acosados por la vergüenza. Esto es cierto para aquellos que están entre los primeros en comenzar a experimentar cambios físicos. También es cierto para aquellos que tardan en desarrollar estos cambios. Intelectualmente, el desarrollo de la infancia tardía está marcado por un periodo alrededor del final de la escuela primaria y el comienzo de la secundaria cuando los niños dejan de pensar en términos tan absolutos y concretos y desarrollan un pensamiento más lógico y de área gris. Según el Instituto de Desarrollo Infantil, los niños pueden comenzar a realizar tareas múltiples de manera efectiva a esta edad. También es probable que comiencen a pensar fuera de sus propias experiencias. Este cambio desde una perspectiva egocéntrica es el principal factor emocional en el desarrollo de la infancia tardía. Se les pide a los niños que comiencen a pensar aparte de sus propias necesidades, a menudo se unen a grupos sociales y establecen amistades más significativas. La práctica se convierte más en un esfuerzo entendido. En el desarrollo tardío de la infancia, los niños pueden carecer de una identidad y autoestima adecuadas, aunque debido a una comprensión aún inadecuada de sí mismos y de la sociedad. Esto requiere que los padres y educadores continúen reforzando el comportamiento adecuado con abundantes elogios. Después, en la adolescencia, los niños comienzan los cambios físicos asociados con la pubertad y una forma de pensamiento aún más abstracta que les permite comprender una lógica más formal. Esto incluye el entendimiento de que más de una respuesta puede ser fiel a una sola pregunta. Además, los conceptos de lo desconocido, reflejados, por ejemplo, por las variables estudiadas en álgebra, pueden entenderse más efectivamente.